Un día, una noche o tal vez un atardecer Cuando yo me encuentro atrapado en el regazo de mi acontecer Suelo predecir, suelo de vez en cuando oye navegar En corrientes tan alternas que develan esta vista puesta en alta mar Un día en la vida, otra tempestad Otra madrugada en la que puedo yo rapear Tomar más fotos pa'l recuerdo Mirarme con amigos caminando en un desierto Día de aventura, de cinismo, de maldad Fumándome un cigarrito, gozando de libertad Luces fuera, tan tranquilos, sin estrés Pues es el motor de la cuestión Que diverge realidad versus ficción Estos sueños, estas realidades que combinan y atraen Formas espectrales con feriados matinales Uno más, nada que yo pueda hacer o creer O algún remedio que se pueda proponer Mi compleja realidad y en este día Solo quiero improvisar, gozar del tiempo y de la esencia Sin miedo, sin sentencias Ataques tan certeros, personajes son arteros Al buscar el beneficio del caudal Aplaco pues mis penas sumergido en la cima De este hoyo abismal, en ingravidez Sentidos que demacran y golpean interdiario y amites Y ahora me encuentro, camino con el viento En este día extraño, soy poeta, soy guerrero Y lo primero que descubren las paredes al andar Son las marcas, los recuerdos que guardaron al azar Otros dueños de su tiempo, de diarios incompletos Estos sueños que nunca quise matar Hoy me amarran al pasado, confunden mi caminar Lado oscuro y claridad, ya le espera la verdad Y un balazo en la cabeza me hizo ver la realidad A day in the light of a fool Anto en la cabeza me hizo ver la verdad Y aunque me amarran al aンド Él se decía el infrosoft Gracias por ver el video.